que se han solicitado y este es el número de nuestro nuevo programa de Trabajadoras del Hogar y Trabajadores Independientes. Aquí es importante señalar que uno de los elementos que tenemos que lograr es también parte del proceso de inclusión financiera, que aquí la secretaria Márquez ha insistido mucho en él, muchas personas que no tienen una cuenta y que hoy es más evidente que la necesitan. ¿Por qué? Uno, porque queremos evitar que la vayan a tramitar a un banco, pero también porque de esa manera al recibirlo en una cuenta pueden hacer un uso mucho más eficiente del dinero. Hacer una entrega en efectivo hoy se antoja muy difícil, con una cuenta bancaria se pueden hacer transferencias, transferirle a un familiar, pagar algunos gastos.